Ya estamos de regreso aquí en nuestro día, muchísimas gracias por continuar con nosotros, si ya lo vieron ahí, es momento de darle bienvenida a nuestro querido Luis Manuel Ortiz con un tema increíble, las posadas sustentables, ¿de qué tratan? Bueno, pues aquí por esta, para darle la bienvenida y que nos dé todos los detalles acerca de este tema. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Cristi, muchas gracias y un gusto como siempre estar aquí. El gusto es de nosotros tenerte aquí en nuestro día con estos temas que nos encantan y justamente pues sabemos que oficialmente las posadas inician el día de hoy para otros el 16, que es el día viernes y vamos a hablar sobre las posadas sustentables. ¿Qué es lo que quiere decir posada sustentable antes que nada? Bueno, que pensemos en el ambiente, en la sociedad y en la economía al momento de celebrar todas estas fechas. Sí, porque cabe mencionar que pues sabemos que los platos desechables, los vasos, los cubiertos, las piñatas, bueno, yo qué sé. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos cuidar el medio ambiente a través de las posadas sustentables? Bueno, en primer lugar, como siempre recomiendo, hay que pensar, hay que razonar muy bien lo que vamos a hacer y planearlo. Bueno, procurar, por ejemplo, evitar los fuegos artificiales, que no solamente son una industria muy peligrosa, sino que lastiman a los animales, a las personas del espectro autista, a los ancianos, les causan mucho dolor, mucho daño y realmente no las necesitamos, ¿no? En realidad. A las mascotas, sobre todo, también les lastima mucho el uso de los fuegos artificiales. Y luego, como comentabas, pues evitar al máximo posible los platos cubiertos desechables, las bolsas de plástico. Si ya estamos adornando nuestras casas, nuestras oficinas con estos motivos navideños tan lindos, pues afortunadamente en esta época tenemos dos alternativas, ¿no? Tenemos los árboles naturales y tenemos los árboles artificiales. Los árboles y adornos naturales hay que procurar que sean de bosques sustentablemente manejados, ¿sí? Toda una industria sostenible, de forestería sostenible. Y al término de estas fiestas, pues hay que llevarlos también a los lugares. Algunos se pueden volver a sembrar, a reforestar, y otros, pues se llevan a los depósitos que los municipios ponen para su reciclaje, ¿no? Es madera, es material forestal que se puede compostear. Y en el caso de los árboles de plástico, también busquen, por favor, adornos y árboles de plástico o artificiales que no tengan sustancias tóxicas. Y esa tiene la verdad que duran muchos años, entonces los podemos tener durante muchos años, pero por eso también hay que tener cuidado de conseguir aquellos adornos que no tengan sustancias tóxicas, como cloroflorocarbonos u otras sustancias que durante su uso constante van liberándose al ambiente y causando daños a la salud y al ambiente. Y ese tipo de productos, objetos, no sé, es una pregunta, a lo mejor en la etiqueta, ¿viene con qué material está hecho para más que desconocemos de materiales? Sí, todo lo que compremos en estas fechas tiene que tener su etiqueta. Incluso hay algunas empresas que fabrican estos objetos, estos artículos navideños, de manera con responsabilidad social, de manera sostenible, pagando sueldos justos, utilizando materiales de reuso y todas estas cosas que tanto nos importan. Y también hay que pensar en el no desperdiciar, no desperdiciar los alimentos. Es una época en la que buscamos la abundancia y celebramos, pero también se cometen muchos abusos. Se desperdicia gran cantidad de comida, gran cantidad de frutas, de recursos. Y también creo que es una muy buena oportunidad para dar, para darle a las personas, no solamente a nuestros colaboradores, a nuestros familiares y amigos, sino en algunos lugares se invita a personas que no son de la familia, gente de la calle o se lleva a la fiesta a estos lugares. Creo que es una muy buena oportunidad para ser amigables con el ambiente, respetuosos con la sociedad y también, sobre todo, cuidar nuestra economía. Porque el desperdicio, el gasto innecesario, pues afecta y la cuesta de enero dura a veces hasta tres meses. Vaya que cuesta, la cuesta de enero. Y sí que cuesta. Entonces, hay que pensar, hay que razonar las compras, hay que reducir los gastos innecesarios y buscar estos elementos, estos adornos naturales en la medida de lo posible. Y si son artificiales, tampoco es tan malo, porque tiene la ventaja de que duran mucho tiempo. Sí, y justamente también te ofrecen un tema muy importante en la comida, porque luego la familia sirve a los platos así enormes, que para la foto, del banquete y demás, entonces yo creo que es importante hacer conciencia y servirnos nada más lo que nos vamos a comer. Si ya queremos más, pues bueno, podemos repetir. Y también dentro de las posadas, pues ahora sí que prohibido los fuegos artificiales, además de lo que nos comentabas, pues también desafortunadamente en esta época ha habido bastantes accidentes, entonces hay que tener mucho cuidado. Otra cosa, Luis, también las posadas sustentables, también ya existen ese tipo de productos, como lo mencionabas, de que hay que checar el material, productos como platos, cubiertos y demás, que son biodegradables. Que son biodegradables, pero cualquier material, si no lo manejamos adecuadamente, se convierte en un problema de basura, por muy biodegradable que sea. Por lo menos, si hay que preferir este tipo de productos, lamentablemente no son tan accesibles en precio comparados con los desechables tradicionales, pero vale la pena la inversión y destinarlos a los lugares adecuados. Sí, luego también ya en algunos supermercados venden los platos que están muy bonitos, que no se pueden romper, que no son materiales como es cerámica, y se pueden reutilizar, entonces qué mejor que usar ese tipo de productos para las posadas sustentables y no contaminar el medio ambiente. ¿Qué más nos puedes decir sobre este tema? Pues viene una cadenita de celebraciones, ¿no? Estamos en las posadas, tanto empresariales como familiares, viene la Navidad y luego el Año Nuevo y luego la Rosca de Reyes, entonces podemos reutilizar todos estos materiales, si los usamos adecuadamente, si pensamos bien nuestras compras, planeando en que las vamos a usar por lo menos en tres eventos. Y coordinarnos con nuestros familiares y amigos también, por ejemplo, también en el tema de los regalos, aunque todavía no llega la Navidad, pero ya estamos dando regalos en las posadas y en los eventos empresariales. Si ustedes entran a Pinterest, hay una cantidad enorme de ideas preciosas para envolver regalos utilizando materiales de reuso, materiales reciclables, evitar los aluminios, los papeles plásticos que causan mucho daño. Procuren no envolver demasiado tampoco los regalos, de pronto es muy divertido meter caja sobre caja y dentro de caja, pero solamente una envoltura, si es posible. Y una práctica que mi mamá y mi abuela me enseñaron mucho, pues se puede guardar esas envolturas en lugar de romperlas y en otro evento las podemos reutilizar. Yo sí, soy de esas, yo soy de esas, me incluyo, yo soy de las que guarda la cajita o la bolsa, la trato con mucho cuidado, la guardo ahí en el cuartito y después de un año la vuelvo a utilizar para no estar comprando cajas, que yo creo que es muy buena idea, muy buena opción para estas posadas sustentables. Las piñatas, ¿qué opinas acerca de las piñatas? Bueno, las piñatas son una tradición extraordinaria de nuestro país que ya ha permeado a muchos lugares del mundo y también las podemos hacer de manera sustentable. Con lo que le pongamos, bueno, desde su manufactura, si la podemos hacer en casa estaría fantástico, con cajas de cartón, con materiales de reuso y participar los niños en este trabajo estaría fantástico. Pero si las compramos, pues procurar, antes se usaban mucho las ollas de barro y de cartón y de papel, ahora se utiliza mucho plástico, pero sigue siendo una artesanía no muy complicada de manejar como residuo al final de cuentas. Y el relleno, ¿qué le vamos a poner adentro? Procuren pues no poner plásticos en mis años, le poníamos frutas, ahora se le ponen dulces, juguetes. Hay que cuidar también la alimentación, estamos celebrando hoy el día de la lucha contra la diabetes. Es un asesino silencioso, es muy problemático quien padece diabetes. Entonces, limitemos, pongamos alimentos y regalitos sanos. Eso también tiene que ver con la sustentabilidad, la buena alimentación, la buena nutrición, porque de lo que se trata la sustentabilidad es de tener una vida armónica, saludable, para el ambiente, para la sociedad y para todos. Sí, como ya lo vieron ahí, estos detalles sobre la posada sustentable, ya veíamos ahí estos consejos a quien le queremos agradecer, Luis Manuel Ortiz por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Luis. Y ¿dónde pueden contactar? Nos pueden contactar en todas nuestras redes sociales, estamos como Sisma Social Media. Y no olviden pasarla bien en estos días, todavía tenemos otra participación la próxima semana, vamos a platicar acerca de temas similares. y les agradecemos mucho, quiero aprovechar, ya que estoy aquí abusando del tiempo, un saludo para mi mamá, para mis hijas, Areya y Kenia, y les mando a todos un abrazo muy fuerte. Saludos a tu mamá y a tus nubes hermosas, claro que sí, con muchísimo gusto, gracias por haber estado con nosotros y nos vemos la próxima semana. Nos vemos la siguiente semana con más aquí en Nuestro Día. Nuestro Día, ¿verdad? Vamos a la fase promocional, ya lo dijimos, quédense con nosotros, estamos en Nuestro Día.